Colombia, muy buenas noches, yo soy Nicole de Antonio y hoy los saludamos desde la ciudad de Tunja, la capital de los boyacentes. Siendo sábado 5 de octubre del 2024, pondremos en juego 37.600 millones de pesos para todos nuestros apostadores de la Lotería de Boyacá. Vamos a jugar nuestro sorteo 45-40, por eso estamos listos para entregar este premio mayor de 15.000 millones de pesos. Estén muy pendientes en sus hogares con ese billete a la mano y vamos a decir juntos que rueden las balotas. Esta noche nos acompañan los delegados de la Lotería de Boyacá, delegado de Apuestas Permanentes y delegado de Alcaldía Mayor de Tunja de acuerdo con el manual del sorteo. Estamos jugando el premio mayor Colombia, atención a este gran resultado. Y contamos con el número ganador de 15.000 millones de pesos con la balota. 7, 1, 1, 1, 71, 11 de la serie 457. Vamos a verificar nuestro número ganador. 7, 1, 1, 1, 1, 71, 11 de la serie 457. Este billete fue despachado a la ciudad de... Belota. Felicitamos a la persona ganadora de 15.000 millones de pesos. Gana siempre con la Lotería de Boyacá. Y en este momento en pantalla estamos verificando nuestro número ganador. 7, 1, 1, 1, 1, de la serie 457. Despachado a la ciudad de Bogotá. Recuerden, este sorteo es el 45-40. Hoy 5 de octubre del 2024. Pero así como hicimos entrega de nuestro premio mayor, nos vamos con este lanzamiento adicional que trae un increíble automóvil Suzuki Swift para todas aquellas personas que están con nosotros que rueden las balotas. ¡Gracias!